Bienvenidos al proyecto puntos clave del tema mini vídeos educativos. Mi nombre es Inma Paricio y continuamos con las habilidades motrices básicas, en este caso el tema 3, correspondiente al salto, giro y manipulación de objetos. Como bien hemos comentado en temas anteriores, las habilidades motrices básicas se dividen en desplazamientos y en lo que nos aborda en el día de hoy, que son saltos, giros y manipulación de objetos, que vamos a ver cada uno de ellos de forma concreta. En primer lugar, en cuanto al salto, el salto supone una propulsión del cuerpo en el aire y que luego es amortiguada en el suelo por ambos pies o por uno de los pies. En cuanto a los tipos, podemos hablar de distancia, bien sea horizontal o vertical, que lo que queremos conseguir es la mayor distancia posible, con finalidad estética, que eso sería cuando abordamos un estándar de un salto para que sea similar a lo propiamente dicho, a un estándar que tenemos identificado. Y además de ello, tenemos con manipulación de objetos. Esto significa que estamos utilizando un balón, un implemento y que a la vez que se golpea o que se realiza un pase, lleva implícito un salto. En pantalla podemos ver a un niño de un año y nueve meses como salta y podemos observar que esa habilidad del salto no la tiene realmente totalmente definida y que tendría muy complicado ahora mismo realizar un salto con una finalidad estética o con una manipulación de objetos, ya que podemos ver como su base de sustentación en los pies es amplia, sus saltos son muy pequeñitos, pese a tener esos círculos en el suelo no es capaz de realizar un salto con una larga distancia y por lo tanto se puede observar ese progreso dentro de una habilidad motriz básica como es el salto. Dentro de las posibilidades educativas que se encuentra el salto podemos incidir en las diferentes fases del salto, es decir, sería modificar un juego o una actividad motriz en base a la impulsión, a la batida o a la caída. Además de ello podemos incidir en las condiciones de la impulsión, en las condiciones de la batida, en las condiciones de la fase aérea, de la caída, así como en la dirección del salto y el objetivo del salto. No será el mismo objetivo cuando yo requiera de lanzar un balón que cuando mi salto sea por ejemplo querer saltar encima de un banco, serán objetivos totalmente diferentes. Siguiendo con las habilidades motrices básicas hablamos ahora de los giros, los giros tienen múltiples variables ya que se pueden determinar según los diferentes ejes imaginarios del cuerpo, pero además de ello podemos imaginar la multitud de giros que podemos realizar en el día a día sin pensar en un deporte en concreto. Por lo tanto los giros son aquellas habilidades que suponen un movimiento completo de rotación del cuerpo en cada uno de los ejes comentados como son el longitudinal, el transversal y el sagital. En cuanto a los tipos podemos hablar de diferentes autores, por un lado en batalla, que son los ejecutados de forma simultánea con la carrera, es decir mientras estás realizando un desplazamiento se produce algún giro que podría ser en un cambio de dirección o con finalidad estética de la misma forma que anteriormente en el salto en el que nos basamos en unos estándares básicos que son evaluados de acuerdo a ese objetivo. Por otro lado según dialucea podemos definir o caracterizar los saltos según el espacio donde se realizan, es decir podríamos hablar de giros que se realizan sobre la superficie, sobre el propio suelo, giro con un apoyo o en fase aérea que es cuando se realizan los giros en suspensión. Si hablamos de la manipulación de objetos que es la habilidad motriz básica que nos falta por comentar, estos se pueden realizar mediante manos, pies o cabeza y podremos hablar de un bote, un lanzamiento, una recepción, un golpeo o una parada. En pantalla podemos observar a un niño de un año y dos meses que sí que ya puede realizar algún tipo de desplazamiento pero a la hora de esa manipulación de objetos cuando va a realizar ese lanzamiento las pelotas se le caen. ¿Por qué? Porque no ha realizado ese aprendizaje para lanzar. En dos o tres meses probablemente ya sea capaz de ese lanzamiento de la bola. De forma general los lanzamientos podemos hablar que es la acción de desprenderse de un objeto bien sea con una o ambas manos. Podemos hablar también de las recepciones que es la acción de interceptar o controlar un móvil que viene por el espacio, un desplazamiento. Podemos hablar de los golpeos que es la interceptación de un móvil. Yo en un lanzamiento lo cojo y me desprendo de él y en un golpeo el móvil viene y lo lanzas en otra dirección. Es algo impactante sobre el objeto. Las condiciones que es una sucesión de golpeos para poder controlar por ejemplo la pelota con los pies y el bote que es una sucesión controlada de golpeos hacia el suelo de forma más vigorosa de normal que las conducciones. Finalizando este mini vídeo del tema 3 las variables que influyen de nuevo vuelven a ser las variables perceptivo motrices que hacen referencia al espacio y al tiempo, las variables de ejecución que harán referencia al número de estímulos que podemos encontrar dentro de una actividad motriz y las variables cognitivo motrices que es la decisión de por ejemplo a qué velocidad voy a lanzar o voy a golpear el volante y en qué dirección. Me despido de vosotros hasta el próximo día para que reflexionemos sobre una tarea cognitiva que lleve consigo misma un implemento. Hasta el próximo día.